9.24 saludamos gracias por estar aquí con nosotros a Marcelino Perello querido Marcelino buen día buenos los tengas tú el masculino no funciona demasiado pero que tengas un gran día que lío Marcelino hemos estado contigo yo te diría que en todas siempre esto está bien difícil de defender tus declaraciones de un programa de hace tres semanas en radio universidad son difícil son difícil de defender porque son muchos los sarracenos o porque lo que hice o dije es difícil de defender por el contenido por el contenido y si nos platicas es una breve exposición Marcelino de qué fue lo que dijiste cuando lo dijiste qué pasó bueno que puedo hacer un breve resumen pero es que ni siquiera yo tengo claro de dónde vienen los fregadasos ni siquiera yo lo tengo claro hay varias teorías de los amigos más cercanos pero yo estaba hablando del caso de Lady Guapa de la joven tuitera la que tamada de anda y nuestra compañera la plaqueta la plaqueta la plaqueta sí aquí en un taxista le dijo guapa y que lo mandó a la cárcel sí y yo hice una apología del piropo sí dije es que si no podemos piropear a las viejas se acabó la alegría del mundo pues y defendí que se pudiera piropear y si hay piropos más elegante si miras hacia el cielo querida la tierra brillará más que cualquier estrella por ejemplo y después hay otros más vulgares en esa cola sin el formó y en fin si hay estilos y hay culturas y hay tradiciones de acuerdo pero en cualquier caso sostengo que considerar una forma de acoso sexual el decirle cosas a las mujeres o que las o que las mujeres nos digan cosas a nosotros porque también eso existe o que las mujeres le digan cosas a las mujeres existen ya todas las combinaciones posibles bueno en eso estabas en lo del piropo y de ahí pasaste al caso de daphne yo no pasé pasó el siempre oportuno javier platas que dijo y tu compañero en radio de toda la vida así es y le metería los dedos de daphne eso te dijo javier plata de repente que no venía al caso digamos o sea yo estoy hablando de los piropos eso meterle los dedos a una persona independientemente del sexo de edad o especie pues no es un piropo precisamente y le digo pues no sé y contesté algo del estilo pues depende si está cuero y está metible a lo mejor pero 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 es una ocurrencia es un así al bote pronto lo que no 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 soy yo me conoces bien si no para decir de ninguna manera de ninguna manera me faltó decir y si se deja porque la cantidad de culos y vaginas que han conocido estos dedos es infinita pero pero nunca en nunca en el plan de forzar de de imponer a la mujer es decir es un acto sexual corriente y cuando empezaba a explicar esto otra de mis colaboradoras no líbreme dios de mis amigos que de mis enemigos me ocupo yo y me ocupo yo me dijo es que esto es una violación y yo contesté no no es una violación para que haya violación dije literalmente tiene que haber verga sin verga no hay violación después y es de lo único de lo que debo desdecirme porque después al ver el código penal mexicano resulta que sí se puede violar con uvas, pepinos, zanahorias palos de escoba incluso vírgenes marías de esas de los nacimientos de cerámica lo cual me parece una estupidez del código penal porque no coincide con la definición clásica que están todos los diccionarios en todas las enciclopedias incluso en la enciclopedia jurídica que definen violación como la copula forzada realizar copula contra la voluntad de uno de los eso había anteriormente en la vida estoy seguro que tú también si alguien te dice violaron a una chava dices ah pues se la coyeron pero viene ahí luego quizá la declaración más fuerte de todos en la que dices que a las mujeres les gusta que las violen no dije exactamente eso dije que hay mujeres que sólo han experimentado el orgasmo cuando son violadas pero ahí sí no me voy a retractar ni un centímetro ¿de dónde lo sacas Marcelino? eso pertenece a todas las teorías psicoanalíticas, psicológicas y psiquiatras las tres psis, psicología, psiquiatría, psicoanálisis todas lo afirman ese es el gran problema de la violación ¿sabes? ¿por qué la violación es tan grave? porque produce placer en la víctima híjoles a lo mejor no hay que decirlo por radio no, no, tú di lo que quieras pero yo diré híjoles sí, claro una violación tumultuaria en una cárcel produce placer bueno, depende de las condiciones supongo pero es común, no dije que fuera siempre pero hay mujeres que sólo llegan al orgasmo si son violadas y eso sucede porque el sentimiento de culpa desaparece copular, coger, no deja de ser nunca el pecado original siempre va acompañado de cierta culpa hay un punto importante dije tanto en hombres como en mujeres, lo dije claramente o sea que si fui misógino también fui andrógino aunque eso es andrógino misántropo tal vez es mejor ese es un hecho establecido por la psicología por el psicoanálisis no estoy descubriendo nada desde Freud y para acá tres semanas casi tres semanas después sostienes en lo esencial en lo fundamental lo que dijiste en tu programa de radio sí, excepto como te acabo de decir el hecho de que la violación implica copula porque desde el punto de vista legal en México no es así se puede violar introduciendo por vía anal o vaginal cualquier objeto vivo o inerte sí y por lo pronto te quedaste sin programa de radio eso, viste ese programa ¿qué te dijeron? ¿cómo te comunicaron? ¿fue un oficio? apareció en las redes apareció el comunicado que no representaba los valores de la UNAM yo nunca he hablado representando a nadie más que a mí mismo y poco después llegó el nuevo director Benito Taibo a pedirme excusas ¿cómo? le digo no tenemos que ver digo sí ¿quieres que vaya para allá? no, voy yo a verte Benito Benito y Carlos Narra que es el subdirector de asuntos culturales y le dije bueno, vengan, sí y entonces los dos acongojados apenados es que no pudimos hacer otra cosa Marcelino, entiéndenos se puso muy cabrón porque los directores luego también hablaran así en corto se dejó venir el de la luz y yo le dije de plano no podías darme chance de explicarme de de hacer tal vez lo que estamos haciendo tú y yo aquí eres la primera persona que me llama para decirme habla y te invitamos para para escucharte fundamentalmente ayer en proceso lo habrás leído el artículo de Sabina Berman en tu contra es durísimo pensar con el pene dijimos vamos a vamos a escuchar a Marcelino y lo quiero decir en este momento difícil para Marcelino siempre una persona para mi lectura obligada semanalmente en el en el Excelsior una de las grandes hasta aquí porque el Excelsior también también sí bueno todo eso nos platicas ahora que regresemos de una pausa y siempre un pese a que en esta híjoles como te dije esta está difícil de defender siempre un un lujo y un privilegio poder platicar y poder escuchar a Marcelino Perello hacemos una pausa 9.35 y seguimos escuchándote Marcelino volvernos bueno estamos conversando con Marcelino Perello ya hiciste una exposición de qué fue lo que dijiste que tres personajes no o sea me pusiste en un trío es el día pues es el día Marcelino nunca había tenido teloneros de ese de esa magnitud Cuauhtémoc y Javier Duarte y Javier Duarte y Marcelino Marcelino Perello nos ha explicado creo que puntualmente qué fue lo que dijo en aquel programa en Radio Universidad del 28 de marzo más allá de un par de de precisiones sostienes lo que dijiste algunas de estas cosas son muy duras muy duras como eso que solo hay mujeres que solo alcanzan el orgasmo en una violación sin duda y puedo documentarlo con las citas de los científicos que se ocupan de esos temas por supuesto y lo sostengo y y no creo que haya misoginia alguna tú sabes que lo terrible suena suena misoginia Marcelino pues no porque también a los hombres les sucede tú sabes que en las cárceles a los violadores les vale la chingada a los abusados de violación sí sí los llaman violines y los violan llegando llegando pero son violaciones multitudinarias y brutales y lo peor que le sucede es que tienen elecciones y eyaculan no estoy descubriendo el agua tibia es algo sabido no es algo que acostumbre a comentarse en público de acuerdo pero son muchas las cosas que digo que no acostumbran a comentarse en público digamos que mi apuesta periodística y radiofónica consiste en abordar aquellos temas que normalmente se evitan lo sabemos yo lo sé como radioescuche muchos años de tu programa programa que por lo pronto bueno no por lo pronto programa que perdiste después de esa emisión sobre las mujeres la violación 16 años 16 años lo seguiremos haciendo de momento en streaming por internet lo vas a seguir haciendo sí sí con la misma con horas y fórmula solo que para un público mucho más reducido puesto que son pocos los que pueden acceder a ese medio pero sí además nos estás contando que Benito Benito Taibo el actual director de Radio Universidad después de que te despidieron se fue a disculpar contigo sí y que le dijiste Marcelino si se puede saber que le dijiste Benito le dije entiendo que no es lo más cómodo para ti pero dame chance a mí de explicarlo al aire antes de tomar una decisión me parece muy brusco y lapidario me gustaría poder hablar con mis radioescuchas aunque fuera una sola vez no hay manera yo en ese momento no puedo saber si era una decisión de Benito o era una decisión de más de arriba en la escala jerárquica de mando en la UNAM no lo puedo saber en todo caso si si me pareció una decisión no solo apresurada sino impropia impropia de la máxima casa de estudios porque que una que una ama de casa viejita se asuste porque se diga que hay mujeres que solo llegan al al orgasmo cuando se violan me parece natural sobre todo si no las han violado y no lo han experimentado pero que en un lugar donde esos fenómenos son estudiados y son abordados y se habla con los alumnos y alumnas pues no debería causar mayor en todo caso debería ser en la radio no güey en la radio no pero te digo en un momento digo y esto le sucede a los hombres también o sea misoginia yo adoro a las viejas las adoro las adoro no solo como objetos sexuales las tetas las nalgas los ojos no adoro su manera de ser su perspicacia especial cierta cierta dulzura ese filo finísimo que tienen al pensar la sabiduría de mi mujer de mi madre de mi hermana son sabidurías específicamente femeninas y quedas pues has quedado colocado como un gran misógino pero porque estaba leyendo el artículo de sabina berman que se publicó ayer en proceso título pensar con el pene dedicado a ti leo un párrafo y dice no no es la represión sexual como sus dichos parecen indicar que supone no tus dichos los de marcelino no no es que vivimos en un mundo donde la gente se asusta ante el sexo y lo rehúye de ese miedo nos liberó precisamente Pereyó y su generación cuando participaron en la revolución sexual de los años 60 del siglo pasado el consenso que desafió es el posterior al del derecho a una sexualidad plena el consenso de que las mujeres existen y tienen derechos iguales a los varones y que su cuerpo es tan suyo como es el cuerpo de ellos dice que tú piensas ¿qué piensas con el pene Marcelino? Sabina no entendió lo único que le agradezco es que me compara nada menos que con Charles Bukowski es uno de mis ídolos Barfly es formidable Bukowski y que me pongan la misma Grey en el mismo rebaño que Bukowski no puede no ser un elogio pero es que no es solo Bukowski es que son cientos de pensadores desde desde Baudelaire a George Bataille a Milo Manara a Henry Miller son muchísimos donde se habla a Pierre Ruiz se habla de la sexualidad de una manera mucho más desenvuelta la sexualidad siempre ha connotado y a lo mejor está bien una represión fundamental porque en ella está el pecado yo no soy creyente ya lo sabes sin embargo creo y me gusta que haga rima creo que la Biblia es un es un conjunto de textos muy inteligente y la historia del pecado original es la historia de descubrir el goce y de sentirse culpable por ello coger es siempre pecaminoso aunque lo hagas en la cama matrimonial en el tálamo siempre lo es y se vuelve de hueva hoy es sábado querida pero es que me duele la cabeza bueno pues te aguantas hay otra cosa que tal vez porque después empezaron a sacar viejos tweets míos anteriores que a lo mejor viste que fajaba mi hija cuando tenía cuatro años que he sido un violador compulsivo pero que que no son más que que metáforas que alegorías pues o sea cogerte cogerte a una vieja cuando no quiero no quiero como que no quiero no quiero no quiero si quieres no quiero bueno si forma parte del juego es el BDSM famoso que es el BDSM famoso es como es que son iniciales en inglés bondage submission masoquismo si es el juego juegos de todos estos del spanking de nalguear tanto pero cuidado para que no el nivel de violencia que hay el nivel de violencia que vivimos ya no no vayamos otra sociedad en esta sociedad en México en este momento incluye la violencia sexual si pero lo incluye en los departamentos de en los departamentos de Santa Fe también no 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 tienes que irte a Michoacán pero es una violencia consensuada juguetona lo estás explicando bien Marcelino una de las cosas te lo pregunto una de las cosas que yo siempre te he admirado es tu claridad siempre en momentos difíciles confrontándote con tus compañeros confrontándote a veces con tu biografía no encuentro esa claridad esta mañana no la encuentro en primer lugar porque son las 9 de la mañana y no es no es mi mejor hora eso es cierto pero pero además que que el acto sexual comporta siempre un cierto grado de violencia de posesividad de sumisión eso tampoco es discutible has visto coger dos gatos alguna vez si si y que te parece que gran escándalo es brutal si 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 y y siempre es así pero es una violencia digamos consentida porque si la gata no quisiera no no pasa nada pero pero esa esa violencia en el juego de la sexualidad del si pero no 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 ay si eso está en la sexualidad tú me dices que no lo estoy explicando bien no ahora sí ahora ya ya pero le puedo pedir a mi mujer o a alguien que venga y lo diga con el tono que lo dicen ellas pero pero si existe este juego este esta ficción consentida siempre existe pero además que puede tener varios rangos pero pero no es ese exactamente el punto que se discutió en el programa de ahí a decir que hay misoginia en mis palabras que piensas con el pene pues a veces pero pero no no natural de manera natural no pues no te arrepientes Marcelino de aquel programa del 28 de marzo no pero si te tengo que decir tres cosas una primero pedirle disculpas a todos aquellos y aquellas pues la norma que se hayan podido sentir ofendidos o agredidos por mis palabras dos no pedirle disculpas de ninguna manera a todos aquellos que me han insultado agredido y ofendido y calumniado tres afirmar de manera absoluta bueno tres es pedirle en particular excusas a mi familia que se ha visto fuertemente lastimada mi hija mi hermana mi esposa y que han sido víctimas colaterales de este asunto llevamos 25 que es 30 minutos platicando nos quedan dos minutos de programa Marcelino con que terminamos que quieres decir lo que quiero decir es que yo apuesto y seguiré apostando mientras pueda por una sociedad libre alegre desenvuelta en donde las relaciones entre los hombres y hay que decir siempre y entre las mujeres y las mujeres y los hombres se lleva a cabo con la máxima intensidad y el máximo disfrute de esta tan difícil condición humana en tiempos de oscuridad en tiempos de la madre de todas las bombas en tiempos de las amenazas al exterminio de Corea si los hombres y mujeres de la sociedad no sabemos construir entre nosotros una sociedad de las mujeres estamos jodidos gracias Marcelino ojalá podamos seguir conversando y siempre siempre lo repito siempre un privilegio platicar contigo en cualquier circunstancia gracias por venir esta mañana estar en tu espacio es una fiesta